Esta es la melodía en la que nos situamos, melodía compuesta por Miquel Sala, melodía en la que nos situamos en un espacio más anímico, más espiritual, más tranquilo, más serenado, más slow, territorio slow, y es un territorio conducido por un empresario de este país que hace 33 años creó IberCóndor, IberCóndor es una empresa de transportes internacionales de aduanas, él es el presidente y el fundador de esta compañía, una empresa con despachos en Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Milán, Shanghai, transportes aéreos, marítimos, terrestres, aduanas, por tanto todo el universo del transporte de forma inteligente, de forma estratégica, de forma siglo XXI, todo esto significa la empresa que él lidera. Y es un hombre que hace preguntas con alma, es un hombre con una sensibilidad especial. Lluís Miquel Sala, bienvenido, buenas noches. Gracias, siempre tu presentación tan agradable. Buenas noches a nuestros dos compañeros y visitantes y amigos. Esta noche me gustaría exponer algo. Este algo significa el error del yo por encima de los demás, cuando en cambio tiene que ser el nosotros. Si somos lo que somos y hacemos lo que hacemos, cualquier cosa que hagamos, intervenimos todos. La propia radio, hay gente que escucha. Somos un colectivo, la televisión, vuestras empresas, el fútbol, cualquier deporte. En definitiva, cualquier cosa que se haga es colectiva. Expuesto esto, yo no acabo de entender personas inteligentes como les funciona más la soberbia, la arrogancia, la intolerancia, la vanidad y la prepotencia. Para mí eso es patrimonio del ignorante, cuando realmente todos somos uno y uno somos todos. Si fuéramos capaces de entendernos, de apoyarnos, de tener la sensibilidad necesaria para comprender que el yo no sirve para nada, es que es absurdo, puede ser que tantos conflictos que hay en esta humanidad se acabaran y pensáramos que todos, repito, todos somos uno. Este tema me podría alargar, exponiendo, obviamente, lo que significa el yo. El yo está muy vinculado con el ego, y el ego es el peor enemigo del ser humano. Combatir el ego es complicadísimo, pero si a los niños se les empieza por eso educadamente, y a los mayores también, llegaremos a un trato mucho más exquisito y más compartido entre todos. Esta noche me gustaría, ya que expongo esto, percibir la opinión de vosotros tres, concretamente David, que me encantan tus opiniones. Eres una persona con cultura, que escribes y obviamente aportas también mucho. Lo cual me encantaría que creáramos un mini debate sobre lo que opináis sobre el yo, y más vosotros que estáis en el mundo empresarial. Estábamos hablando de micrófono cerrado, sobre la necesidad que tenemos todos de abrir mercados por el mundo. Y abrir mercados significa todos. Y apoyarnos entre unos y otros para que todo funcione un poco mejor. Evitar guerras, conflictos, celos, desavenencias. Entonces, expongo esto... En fin, Giovanni, tú que eres una persona con experiencia, ¿qué es lo que opinas sobre el ego y el yo? Bueno, yo te digo una cosa. Yo siempre, en todas mis cosas, es decir, siempre he pensado y he actuado con detrás, bueno, con un team, con una escuadra. Es decir, desde que era pequeño, que jugaba minibásquet, nos han inculcado, nos han metido en la cabeza la idea del equipo. Es decir, que todos somos necesarios, ninguno es imprescindible. Entonces, luego, con la edad, este concepto lo he trasladado también al mundo laboral. Es decir, también, aparte de Doctor Shop, yo estoy también en el consejo de otras empresas y todas las empresas se mueven por el mismo espíritu. Es decir, cuando yo decido entrar en una sociedad o meterme en algo, la primera cosa me gusta ver con quién me voy a casar y conocer un poco el espíritu. Entonces, si compartimos este espíritu de equipo, que todos somos necesarios para crecer y tal, bien. Si no, aunque lo que me proponen es interesante, pero no hay... Este feeling. Este feeling, exacto. No hay estos valores. Entonces, normalmente, me echo para atrás. Digo, muchas gracias por haberme llamado y tal, pero no. Te entiendo perfectamente porque yo también pertenezco a sociedades. Entonces, entendemos el concepto filosófico. Es un poco esto. Sí, exacto. Te entiendo perfectamente. ¿Tú mismo opina también que estás, que eres más joven y estás en una rampa de lanzamiento importante? Sí, yo desde mi humilde experiencia creo que evidentemente las cosas salen si confluyen un grupo de gente, un grupo de clientes, de inversores. Es decir, las cosas por uno solo cuesta que salgan, ¿no? Es compartir. Exactamente. Y, pues, depende. Bueno, al final, a nivel empresarial, dependes exclusivamente de tener clientes. Estás trabajando para una masa crítica de gente. Si no tuvieras las mamás de compra que tienes, todo el equipo que haces. Exactamente. Que no podrías hacer nada, ni tú, ni yo, ni nadie. Tienes un equipo, tienes unos proveedores, tienes unos clientes. Entonces, al final, si no, si tu prioridad es el yo y no este conjunto de gente, las cosas no van a salir, ¿no? Porque estás trabajando para servir bien a tus clientes. Por esto, fíjate, lo que a mí me plantea el tema. ¿Cómo somos capaces de discutir, de enfadarnos, de celos, de tener envidias, de hacernos la trabanqueta unos a otros? Si realmente necesitamos todos esta emisora de radio, si no fuera por Jaime, que está aquí, en fin. Por toda la dirección general que existe en cualquier cadena. No podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo. Y somos capaces de enfadarnos, de coger cualquier irritación innecesaria cuando miramos los ojos con otra perspectiva más inteligente y más coherente. Tendríamos un mundo más de paz, no tan conflictivo como el que tenemos. ¿Eh, David? ¿Tú qué opinas? Estoy pensando, estoy escuchando y he apuntado cuatro cosas en un papel. He apuntado que un yo, un yo solo, un yo que va de solo por el mundo, es negativo y resta, resta, quita. Un y divide. Un yo solo que va de solo por el mundo resta y divide. Y un yo que entiende que es yo y los otros, y los otros y yo y equipo, es un yo que suma. Es un yo que multiplica. Pero fíjate tú, si nos llamamos como nos llamamos por los demás, y vestimos y compramos y hacemos por los demás. Si no, no hace falta ni tener ni nombre. Si estuviéramos solos, sería diferente todo. Si somos quien somos. Sí, sí. Somos por todos. Yo creo que además este yo solitario que tú decías, y que nos has hecho pensar mucho exponiéndolo hoy, este yo solitario es un yo con miedos. Sí. Es un yo miedoso, lleno de miedos. Entonces se aísla en su yo y cree que de esta forma construye una fortaleza o construye un castillo. Pero un yo incorporado con los demás, un yo social, un yo abierto, es un yo sin tantos miedos y es un yo más abierto a la vida. Realmente es así, Giovanni. Pienso que podéis participar en esta pequeña tertulia, ¿no? Si opináis como un bravito. No, no, estoy completamente de acuerdo. Exacto, insisto, yo creo mucho en el equipo. Que luego es normal, como en todos los equipos, que haya un líder. Pero el líder es líder porque hay los demás. Porque si no, no sería líder. O sería un poco menos. ¿Líder de qué? Una cosa es un grupo y la otra es un equipo. Exacto. Y tenemos que funcionar un equipo, no un grupo. Como equipo, exactamente. Entonces esto del yo no va con mi carácter. De este llanero solitario, de este John Wayne. Sí, pero fíjate tú. De este John Wayne con dos pistolas. Psicológicamente, cuando ves hablar, personas arrogantes, siempre potentes, siempre el yo está por delante. Y es que yo, y yo, y yo, y yo. Desgraciadamente, ¿sabes? Muchas veces es el carácter de la persona. Entonces en el carácter de la persona es muy difícil influir. Porque uno es como es por muchas cosas. Entonces, por eso hay muchos, al final hay muchos yo en el mundo. Demasiados. Y si hablamos de política, más todavía. Esto sería tremendo, ¿no? Tremendo. Lluís Miquel Sala, gracias por tu sensibilidad. Gracias por siempre poner encima de la mesa de esta radio los temas clave que nos hacen pensar y nos hacen cambiar un poco el chip a todos. Gracias, es mi intención. Y que la gente piense en todo lo que se plantea para ser un poco cada día mejor y más justos. Un placer, Lluís Miquel Sala, hasta la semana que viene. Buenas noches.